La reta más verde, un ancianito callarazo Hay por cantero ni madre, hay un niño que está jugando Pensando en fin para ese inocente, que suene al agua, el agua verde Y que me da una mala tensión Hay dos cositas que me cae, y que me da una mala tensión Hay la mocita de mi patio, y la plazaza, agua del río Y una torcola canta, y en un almendón Y en su cante decía, viva mi dueño Viva mi dueño hermana, viva mi dueño Y una torcola canta, y en un almendón Y una torcola canta, y en un almendón Y una torcola canta, y la plaza, y en un almendón Y una torcola canta, y en un almendón Y una torcola canta en fin para ese inyocente ¡Gracias!